Bienvenidos muchachos y muchachas, niños, niñas, adultos y viejitos y todo lo demás. Bienvenidos a Gallo Desenchufado, edición Día de San Valentín. O del amor y la amistad, como le quieran decir, porque hoy es el 14 de febrero. En esta ocasión les voy a cantar una canción que se llama Soy Más, del maestro Llan Sebastián. Y ahí les va. Salvaré los montes, los ríos, los valles, por irte a encontrar. Salvaré a tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos, y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, eso y más haré. Por asegurar la sonrisa de tu alma, buscando equidad. Yo podría empeñar lo más caro que tengo, que es mi libertad. Y si sería un honor, hay amor, ser tu esclavo, sería tu juguete por mi voluntad. Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Y si un día glorioso en tus brazos acabo, ¡qué felicidad! Otro amante, para que los hagan saber, y que sepan que ustedes cruzarían los montes, los ríos, los valles por irnos a encontrar. Así que muchas gracias por ver este episodio. Los invito a que se suscriban, y que le piquen like a este video, eso me ayudó un buen beso.